En mi corazón Bien y proseguimos en la mañana Y hoy bien temprano en el primer reportaje Hubo una persona que me dijo ¿Usted se acuerda cuando Cadete trajo un jugador que hizo Y que hacía la bicicleta como nadie en la cancha? Me quedé frío Que alguien se recordara o que recordara a Julio Nubile De él se refería Y como Cadete fue campeón Y él vistió los colores cadetistas Pero ese es uno de los temas El otro tema es que Julio Nubile desde muy chico También se asoció a otra cosa muy popular en la Argentina ¿Y saben una cosa? Estoy en contacto con Julio Julio, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Bavi Mucho gusto escuchar tu voz Y sí, realmente es un día especial Porque tengo dos motivaciones muy grandes Una es Cadete Porque este triunfo de Cadete me trae recuerdos muy gratos Inclusive recuerdo muchas personas que me han ayudado mucho Y que yo quiero mucho Que se va comenzando por don Ramón Ginez Que es el artífice de un Cadete que buscó su destino de grandeza Obteniendo títulos y transformando una sede Que ya estaba muy vetusta en esto que es hoy Que en cierto modo, bueno Hoy ya las sedes están un poquito medio como que desacomodadas Ya las sedes no son tan participadas como eran antiguamente De cualquier manera Esto es un significativo de un gran capital que tiene Cadete hoy Donde puede solventar otros gastos Como por ejemplo que es el fútbol Que es la pasión de la mayoría de las personas que adhieren a esos colores Y la otra es el tango El tango vos sabés que es una pasión para mí Porque yo tenía un pibe Empecé a conjugar esto Cuando en mi casa paterna Donde yo era el más chico de la familia Éramos siete componentes Papá, mamá y cuatro hermanas mujeres Todas mayores que yo Y bueno y se bailaba Y se hablaba del tango Se cultivaba mucho el tango Y en ese clima me fui formando Así que sí, hoy tengo un día especial Gracias a Dios Bueno y el motivo de mi llamado es ese Precisamente en tu persona Hace minutos también estuve con capristo A través de la distancia también Y evocando a todos Aquellos que tanto cultivaron nuestra música popular Y al ser precisamente el día de Carlos Gardeli Sí, claro Claro, es el día de Carlos Gardeli De un músico excepcional Como fue Julio de Caro Sí Así que hoy yo calculo que la Grey Tanguera Está de recordatorio Conmovida Conmovida porque aún todavía Aún todavía, me reitero Este, el tango sigue siendo Uno de los estandartes culturales De la República Argentina Que recorre en el mundo Así que este, imagínate Para nosotros es una Para todo el argentino No específicamente para los que Cultivamos el tango Sino para todos Es un orgullo El tango es un orgullo De todos los argentinos Julio ha sido un gusto Dialogar con vos Y con tanta gente Que me he podido conectar En la mañana de hoy Está un poquito bajo Bavi la voz Sí, que te digo que ha sido un gusto Dialogar con vos Y con tanta gente Que a través de esta tecnología Hemos podido reflejar su sentimiento En la mañana de la radio Julio, un abrazo Gracias Bavi Y que se te reiteren estos éxitos Tanto a vos como a toda la familia cadetista Y también a todos aquellos Que cultivan nuestra música popular Gracias, gracias Yo te agradezco que me hayas llamado Porque esto me pone en contacto Con toda la gente Que uno realmente quiere mucho Y bueno Y es la oportunidad de poder Lanzar un saludo No solamente para el día de hoy Sino para lo que resta del año Y para todo el año que viene Bendiciones de Dios Para todo el pueblo pegojense Gracias Bavi por llamarme No, te mereces esto Mucho amor Saludos a tu familia De esta manera Estuvimos Con Julio Nobile También El tango